El periodismo se necesita, yo digo que sí, una formación, pero sobre todo se requiere vocación, con una gran inquietud, una gran vocación, disciplina y una entrega. De alguna manera me hice corresponsal de guerra, entonces algo que no tenía yo ni siquiera pensado. Ese mismo día que mi esposa estaba en el sanatorio, me dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que ir a Perú, que hay un golpe de estado. Bueno, pues me fui, entonces me fui ese mismo día. A mi hijo en realidad lo conocí como 15 días después de nacido, entonces, bueno, esa era realmente la intensidad, la entrega. El derecho a la información. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la información que llegue no esté dirigida, sino que sea amplia, diversa y, pues sobre todo, pues muy confiable. Bueno, nos da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con Alejandro Ramos, él es director de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Alejandro, bienvenido. Gracias, muy buenos días. ¿Cómo te ha ido? Bueno, pues muy bien, afortunadamente muy bien, ha sido una oportunidad de estar para mí por segunda vez en Notimex. Te comento que, pues en realidad mi primer empleo como periodista fue en Notimex hace 45 años. Oye, pero ¿qué estabas, qué, saliendo de la facultad? O sea, estaba saliendo de la facultad de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En la escuelita. En la escuelita. Y mi primer empleo fue ahí de reportero de guardia, como se estilaba en el siglo pasado. Oye, sí, claro. Oye, ¿y estabas, qué, sentado ahí toda la noche, no? Estos bárbaros. Pues estaba a veces el día, a veces en la noche, pues en Notimex como agencia de noticias. No para. Era y es, 24 horas al día, 365 días del año. Entonces, pues cuando uno llega de guardia, pues tiene que estar haciendo mérito. ¿Qué es para ti hoy esto de estar al frente de Notimex? ¿Y cómo le va a Notimex ahora? Pues mira, realmente para mí es una gran oportunidad porque, pues, al estar al frente es totalmente distinto que estar como reportero. Ahora, estoy al frente como... Sí, pues eres el jefe. Sí. Bueno, pero es una gran oportunidad en el sentido de que, pues es una etapa distinta donde el periodismo, los medios de comunicación, las agencias de noticias han cambiado. Las agencias de noticias son digitales y eso implica que ya la tradicional y lo que es de informativo y el Télex y todo eso, pues es cosa del pasado. Entonces, ahora, pues tenemos que ser multiplataforma. Tenemos que generar en lugar de uno o dos productos, tenemos que generar 15, tenemos que utilizar las redes sociales. Entonces, el estar aquí en esta época ha representado la oportunidad de realizar ese cambio, de desarrollar programas de capacitación permanentes para toda la gente y afortunadamente si hay una muy buena respuesta, Notimex es un medio para otros medios, hemos crecido en nuestro número de suscriptores, también hemos generado ingresos propios que antes no se ha crecido mucho. Sí. Entonces, esta es una gran... ¿Se ha crecido mucho el personal? No, más bien se ha reducido. Se ha reducido. Se ha reducido. Sí. ¿Cuántos trabajadores tendrá ahora Notimex? Pues tiene alrededor de 350. ¿Y otros son eventuales o...? En total. ¿Eh? En total. En total. En total. En total. En tranizados, cinco de este tipo. Sí. Sí, entonces, en realidad, pues el grueso no llegamos a 300 los que son. Sí. Entonces, los demás son, pues, eventuales, sí. Eventuales, sí, que entiendo que... Oye, ¿y en cuántos países tienen corresponsales? Tenemos corresponsales en 22 países, pero tenemos una cobertura global que nosotros denominamos porque tenemos convenios con 30 agencias de noticias de todo el mundo. Entonces, eso nos da una... nos trabaja en dos sentidos. Por una parte, tenemos información ahora, sobre todo, de foto y de video, que es muy importante. Y al mismo tiempo, nosotros generamos productos en inglés y en francés para estas agencias, por las que no hablan, no son de idioma español. Y, bueno, pues, proyectamos en consonancia con la definición de un medio público por la imagen de México en el mundo, que fue el principio por el cual surgió Notimex. Su primer emblema, su eslogan era Notimex, imagen de México en el mundo. Y ahora es Notimex, comunicación global. Ya cambió la época. Oye, sí, claro, porque es ahora comunicación global.